Buenas gente, ¿cómo anda? Voy a hacer una breve introducción a este video Porque básicamente no estoy explicando Nada de lo que hago, ni dónde estoy, ni nada O sea, ahora en realidad no estoy en Eslovaquia Pero en el video que van a ver Estoy en Eslovaquia, estoy en Bratislava Todavía estoy trabajando en el hostel Trabajé tres semanas Tuve un tiempito para irme a Budapest Y me lo tomé Acá va el viajecito a Budapest Súper rápido de solamente dos días Las siguientes imágenes que van a ver Los amo Dormí buenas horas ¿Viste dónde decís? Estoy interrumpido, o sea Me acuesto a dormir Cae el italiano Y se le empiezan a caer las cosas encima mío Porque el chabón duerme arriba en la cama Es la cama de arriba Súpera como cuando me vuelve a salir ¿Qué carajo estás haciendo que se te caen las cosas encima mío? ¿Qué estás haciendo? ¿Vos estás tan mellito, entendés? Después de eso Viene Joseph Que también Joseph que estaba tan pedo Remente mal Por esta pelotuda Y esta no estaba bien Y me decía No, que no sé qué cosa Me ha pillado Y yo estaba tipo Quiero dormir Por favor, chicos Quiero dormir Después Joseph viene solo Yo ya estaba dormida ahí Y prende la luz Tipo Hay que ser más leche, boludo Una luz así En donde es tipo Arriba de mi cama Y yo como que me despierto Me levanto Apago la luz Y viene Joseph y me empieza a bardear Y yo como tipo Está flasheando, amigo No, no, está Mi mamá ¿Ya la linterna de celular? O sea, estamos todos durmiendo, boludo Dale Y el chabón me hablaba en francés Porque estaba tan en pedo Que no se da cuenta Que me hablaba en francés Y yo estaba tipo No entiendo francés, boludo Por favor Después de eso A siete de ahí Me lo despertamos todos Vamos Juntamos todas las cervezas Que se yo Y me estoy acostando Viene Joseph de vuelta Y él me dice No, que perdí el celular Ayúdame a buscarlo Yo, buena mujer que soy Me levanto de la cama Lo empiezo a llamar Y pienso yo Que esto, que lo otro Después Yo estoy durmiendo Pará, pará, pará Intentando dormir Me suena el teléfono Mirá Joseph llamándome Yo atiendo Y esto fue tipo Nueve de la mañana ¿Qué carajo? ¿Qué mierda me querés? ¿Por qué me estás llamando? ¿Entendés? Y el chabón hablaba Y hablaba y hablaba Pero no estaba hablando conmigo Tipo El chabón me llamó Sin querer ¿Entienden? Y me despertó O sea Y son de Ayúdame a decir La concha de su madre También no sabemos Que encontró el celular O sea Muy interrumpida Mi noche Dormí Pero viste Donde decís Chicos Por favor Dejen de romper Una explota Déjenme dormir Tranquilo Buenas Estamos terminando ya Estamos terminando El shift De help shift Hoy Hoy tenemos muchos buenos planes Vamos a ir a comer Bueno, una pasta Eso es lo de siempre Después voy a irme a tatuar Yo acá en el hoste Y después vamos a ir a El casco café Así que las vamos a enseñar Nosotras Bueno gente Terminamos Queremos ir a comprar Queso para la pasta Pero yo no sé Pero no nos dejan salir Porque está el jefe afuera Entonces es tipo Bueno, esperemos un poquito Acá hasta que sean y media Que es la hora Que terminamos de trabajar Así podemos ir a comprar Queso Está justo en la puerta Del hostel Chau Salió el sol Ok Gente, ahí está Yo no sé si se puede ver Lo hinchado que está eso Boludo Gente Tengo El dato es que Violeta Me metieron Una enfermedad Para mí o algo Básicamente Mi plan de hoy Es ir a Budapest Bus a las 5 y 40 de la tarde Y llego como a las 8 ya Pero bueno Vamos a pasar noche En un hostel Con Lucía Lucía ya fue Porque ya tenía el día off Hoy Y yo tengo el día off Mañana La gente Me acabo de pegar Estoy roja Estoy roja Me pegué una corrida De la puta madre Siempre salgan con tiempo Siempre No importa que tan seguros Estén de donde van De lo que sea Nunca saben con que se van a encontrar Siempre salgan con tiempo Salí con 10 minutos de más Entonces Vine tranquila Que se yo Pero claro Cuando llegué a la estación de bus Es un fucking shopping Lleno de locales Y no estaban los buses En Londres Tipo No sabía dónde tenía que ir Todo en eslovaco ¿Viste donde decís? ¿Dónde mierda están los colectivos? En Londres Se supone que esto es una terminal de bus En Londres No es un shopping No, no, no Empecé a preguntar a la gente Empecé a bajar las escaleras Claro Estaba acá Tipo Abajo Ya está Todo bien Estaba tranquilo Así que me estoy re chivando Porque corrí una banda Ok Estoy en Budapest Acabo de llegar Me bajé del bus Y como que empecé a hablar Con un yankee Y el chabón Mira que la tenía un poco clara Así que básicamente Él me compró el ticket Porque como que hay otra moneda No tiene euros Él pago con la tarjera Que yo le pagué en euros Y listo la costa Y no No sé Yo me lo tengo Al hostel No lo tengo Es así Yo llegué al hostel Y Lucía no estaba Voy Intento probar mi locker Mi locker estaba como Del otro lado De donde estaba mi cama Y habían cosas adentro Y no mandaba No mandaba la llave No sé qué Bajo Y como que voy Medio enojada Pero no tan enojada Y le empiezo a decir Que lo andan los lockers Que esto Que lo otro Que no sé qué El chabón Como no me entendía inglés Se desespera Y me dice You can have a private room for free Entonces yo está Tipo No los voy a pagar No los voy a pagar Y me dice No, no, no A private room for free Tipo Gratis Y nos dieron Una habitación privada Y las cosas que estaban En su locker Eran mías Eran las de ella Ella había llegado Y puso sus cosas En cualquier locker Se puso en cualquier cama Tipo Lucía siendo Lucía Ella Un desastre Qué bien que salió Porque a ver Para en contexto En la habitación privada Sale mucho más cara Que la compartida Y nos la dieron gratis Porque me quejé De por De mí Siempre quejense Siempre quejense Se quejó de mí Chicos O sea ¿Qué es esto? Estamos en Budapest Vamos a comer Nos trajeron esto Y no sabemos Que tenemos que hacer Sale como purpufas De esto Hay que tirarlo arriba Un poquito Tirale Ah bueno Es que es una ceituna Y claro Es un martini Las que no me tomaron En su vida No sé por qué No nos traen Al alcohol En separado Igual Está muy rico Tiene como sabor a mango Para que me pongan Solo todo ¿Sí? Sí Eso también Pero bueno Carita la comida Tiene como un millón Tiene como un millón De salas Otra 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 Vamos al multiverso De los boliches No termina más Son como 20 pistas Dos de la mañana Estamos en un hostel De Budapest Yo me voy a dar una bala Sí ¿Quién se va a túnel? Encontramos al manager De un hostel Es cubano Escuchando Nos abrió la barra Así que ahora vamos a tomar Tú si no etiquetas a hostia Yo estoy contento No, no, no No lo etiqueto No lo etiqueto Me acabo de despertar Lucía De pedo Menos mal que me desperté Porque Lucía Perdía el bondi O sea Son como las 10 y 50 Acá Todo es el checkout La pasamos muy bien Volvimos como las 6 de la mañana Al hostel Dormimos Y las alarmas Las apagamos Claramente Espero que Lucía Ya haya llegado A tomar su colectivo Ahora te islaba Yo todavía Tengo todo el día Acá En Budapest Para recorrer No se da una idea Las ganas Que tengo que tomarme Un cafecito Al menos O sea Anoche Volvimos al boliche Estamos prácticamente Mendigando Por comida Chicos Metimos a una panadería Y le empezamos a decir A los chones Por favor Por favor Que no tenemos Este dinero Porque Tienen otra moneda Acá Por favor Un croissant Un croissant Y nos dieron Dos croissant Gratis Entienden O sea No mentira Mentira No gratis Creo que les di 2 euros No me acuerdo Gente Llegué al tour Pero la realidad Es que me estoy muriendo De hambre O sea Yo no se si voy a aguantarme Todo el tour O si me voy a escapar Antes Para ir a poder Comprarme algo Para comer No se Ir al baño Tomarme un cafecito No se Es que Les juro que me estoy Muriendo de hambre Mal Me fui del tour Porque literalmente Es pura Pura Puro Chomullo Una banda de historia Y es como Ni siquiera está interesante Entiendan Como que siento Que estoy perdiendo Muchísimo tiempo No tengo tanto tiempo En Guapest Como para estar Hablando tanto De la segunda guerra mundial Gente Uff Me pasó una paloma Por la cabeza Entré al primer restaurante Vegano que vi Siento que hice muy bien Metiéndome acá Porque es comida Porque es comida Casera Vegana Y súper barato Un consejito Por si llegan a salir Acá en Europa Al menos En Bratislava Y acá en Budapest Que son los lugares Donde salí No gasten plata En alcohol No gasten plata O sea Ustedes entran a un bar O a una disco O lo que sea Siendo mujeres Respirás Y ya tenés A 25 vagos Compran un trago Anoche tomamos Un montón de tragos Todo gratis No pagamos Absolutamente Nada Y ni siquiera Es que estábamos Con ellos O sea Nos compraran el trago Y era como Bailamos un cachito Y nos escapábamos Siempre decíamos Vamos al baño Y no volvíamos Nunca más Igual Siempre Miren como Les hacen el trago No lo agarren De ellos Porque puede tener algo O sea Me parece un tip Demasiado obvio Pero bueno Por las dudas Me metí en un restaurante Acá En el centro Solamente para cargar Mi celular Porque si no No voy a poder llegar A la estación Y es lejos Y no sé Cómo manejarme Sin el celular O sea Necesito Sí o sí la batería Y tengo como Bastante dinero húngaro Así que Voy a gastarlo Me pedí un plato vegetariano Me pedí un plato vegetariano Que es un plato vegetariano Que es un grano Que es una entrada Como para picar un poquito más No sé qué es esto Es como verduras Con una salsa Muy muy fuerte O sea Tiene mucha paprika Un condimento que acá ponen Una banda acá en Hungría Chaón Tengo que caminar un montón Hasta el metro Porque supuestamente Yo podría tomarme Uno de los tranvías Estos Es que no tiene sentido O sea Esos No lo puedo tomar Porque no No venden el ticket Y no me aceptan Plata húngara Cuando entro tampoco No sé Así que estoy caminando Hasta el metro Toca esa Bueno gente Me vine acá A un shopping Que está justo al frente De la estación de bus Y nada Estoy gastando la plata Que cambie Me acabo de pedir Uff Fijían del café Que me pedí Porque yo no pensé Que iba a ser tan grande Vamos Al centro Para esto Eee 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 Eee